Arsana Central, que suele, suele, hey! Para la celebridad y para la cosa también Para Playa, su señor, para la ley especial Proyecto Playa Los profesores mejores, los navegados a mis acompañadores El nombre de cada color, el nombre que cumple El es, el es, vamos! ¡Vamos! Pasito todo, pasito todo Y a todos a bailar Y se apretura la pieza Hey! Vamos! A la tía, a la tía, a la tía, hey! Revenimos, comadre Salud, brindamos, brindamos en esta gran noche Muchos de premios, noches de regalos, sí señor No se vendrán, se vendrán, mucha joder ¡Ya te vas a ver, play-offs! Yo no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Lleva a tu ser corazón Porque no perdí lugar Se olvidará para siempre de tu amor Salud, saldado, 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 saldado Hey! 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 Por tu amor Me voy a llorando como yo, pero ya Estoy cansada de sufrir desde hoy Voy a bailar La chucha brindante, todo lo voy a gozar No me puedas controlar Cuando se voy a tomar Me das tu mito, espero quitarme de tu amor ¡Eva! Midi en lluvia ¡Esa es su creación! ¡That me love! ¡Para aquí, beba! ¿Dónde está la familia más alegre? ¡Ay! Dónde está la familia más alegre! Alertórete Dónde está la familia más alegre ¡Ay! Dónde está la familia más alegre! ¡Ay! ¡Ay! Debes a la mente Debes a esta beck Debes a la mano de river Sacando cuatro deditos Sacando cuatro deditos Cuatro, cuatro Cuatro, 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 cuatro. ¡A eso, a eso, vamos! Cuatro, 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 cuatro. ¡Muy bien! Bajo el sueldo en nuestro autor, Viernes en el norte como mi señor, En el rato de un apóstol de mi amor, No quiero descuidado bajo mis señor, Yo vacío en el macho de mi amor, Es que soy sincera de mi gran ciudad Niña que me madures en el corazón Por eso te quiero a tu prediluxo Niña que me madures en el corazón Por eso te quiero a tu prediluxo Por eso te quiero, por eso te quiero a playas Por eso no queremos a la verdad El hombre de verdad ¡Epa! ¡Cantamos! Mi hijito, chiquito, mi amor, mi vivir El sueño más puro de mi perecí Es hecho el grato que cerca no está La edad de tu rosa de mi corazón No sé de tus labios para el mitigar Niña de una noche, niña de un dolor Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo te puse en el ser Todas son las mujeres Todas son las mujeres ¡La mujer más linda de esa noche! Todas, 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 todas ¡Eso! Mi hija cuando chome y me aleje No se preguntan quién será de mí Por más su santo que de ti me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más su santo que de ti me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más su santo que de ti me encuentre Por más su santo que de ti me encuentre Por más su santo que de ti me encuentre Por más su santo que de ti me encuentre Lo más distante que de ti me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Si es el memorio de mí no sepas, por algo siempre me han de recordar. Si es el memorio de mí no sepas, por algo siempre me han de recordar. Eso, vamos a ver, en la parte de los otros. ¿Dónde está la gente linda de la parte de los otros? Levantad sus manitos en la parte linda de los otros. Vamos a hacer el honor de la linda. Almas arriba, almas arriba, almas arriba, almas arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya, la gente linda un dedo, se lo diciendo. Almas arriba, almas arriba, almas arriba, almas arriba. Eso es la gente de la lista cuatro. Queremos hacer la lista. Se va a tragar la lista, todos estamos. Cuatro, 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 cuatro. Llévanos a los barcelonistas. ¡Arriba! Jamás tengo de amarte así, te juro tengo de amarte así. Creo que especial a por tu querer, así me extragas sin tu querer. A ti tu alumno, que tu aprendes. Vida de mi alma, no sé qué hacer. Con tus desgracios, falso querer. Vida de mi alma, no sé qué hacer. Con tus desgracios, falso querer. Así me extragas sin tu querer. A ti tu alumno, que tu alumno. Vida de mi alma, no sé qué hacer. Con tus desgracios, falso querer. ¿Dónde son los caballeros que mienten? No hay caballeros que mienten aquí. A ver, vamos a ver, ahí lo que ven. ¿Dónde están los chesteros? No hay que no mienten. A ver, no mienten. Están sufriendo la verdad. A ver. Con tus pies a los chesteros. ¿Dónde están los chesteros? Ay, bonito. Tenemos un chesteros para la gente más animada. Ok, no hay que llenar. Nos vamos a entregar. ¡Gracias! A los bravos, 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 bravos. Eso. Ayer, pibes mis cartas, son las letras. Desde mi pasado amor, Están sufriendo la verdad. Para vivir mejor, para que valen. Si no existe alguien entre nosotros. Para vivir mejor, para que valen. Si no existe alguien entre nosotros. A la persona que está bailando, se llega el premio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mejor para que valen. Si no existe alguien entre nosotros. ¡Suscríbete! 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 A mí me da un día a tenerlos, pues te tengo que ir a escribir. ¡Ruado, ruado! Quiero ver, mi amor, de sus ojos crecer. Quiero ser la mujer, ser soledad, su nombre para desvanecer. Quiero ser la discusa, a darte mi vida. Quiero ser la mujer como la señora de rayado, la estoy viendo, pero una mujer como la guapa de negro, la estoy observando. ¡No le mereces! ¡Ahora! ¡Dónde están las judíosas! ¡Se va en premio! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y a mí me da un día a tenerlos! ¡Caballo, caballo! ¡Caballo, caballo! ¡Haz, barbi! ¡Arriba, caballo, caballo! ¡Alto! ¡Suele, suele, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Esso! ¡Se va porque se tiene el premio! ¡Nos profetas de esta출 máxima se va al premio! ¡Vamos! ¡Movirito, movirito, movirito! ¡A ver, a ver! Una morena, una morena. ¡Moviendo subida! ¡Vamos! ¡Moviendo subida! ¡Moviendo subida! ¡Moviendo subida! ¡Moviendo subida! ¡Eso, eso, eso, eso! y 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? Este pedacito no sé quién alguien, de los prostigulis. ¿Cómo es? A ver... ¿Alguien se acuerda? Yo te felicito, vamos a seguir. ¡Vamos! ¿Qué puedo hacer? Te felicito, no sé cómo. Te felicito, te voy a matar tú. A eso, vamos, vamos. Te felicito, te voy a matar tú. Te voy a matar, 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 te voy a matar. No puedo ganas a que estallar arriba, si usted a usted venga, seguimos bien vivo. Te felicito, te voy a matar, te voy a matar. ven acá, ven acá, ven acá, ¡se lleva el premio! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy buenas, señorita! Pero ahora caigas y acá, así que suba, suba una bueleta Que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba ¡Ya tenemos a nuestra próxima chica! ¡Así es! ¡Ya la vi! ¡Ya tengo hasta aquí que quieras! ¡Venga! 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 ella es la segunda relación de Cumbia, ¡no! Te felicito ahora, te felicito ahora ¡Ahora amiga! ¡Ha la única que se va! ¡Vamos! Te felicito ahora, te felicito ahora, te felicito ahora, te felicito ahora ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Todo el placer! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Un bela, Yago! ¡Quién ha ganado! ¡Qué ha ganado! ¡Felicidades! ¡Felicidades a ella! ¡Y a toda su familia! Estos grandes premios que estamos teniendo en esta noche Es gracias al abogado Gabriel Valladolid ¿Qué linda suena? ¿Qué linda violeta? ¿Qué linda esa arma? ¿Solo para los cumbres? ¿Yo por qué? ¿Solo para los cumbres? ¿Solo para los cumbres? A ver usted enséñame, enséñame ¿Cómo es eso para los cumbres? ¿Cómo es eso para los cumbres? El ruso, me lo llevo A mí me gustan así Me empiezo a mi grito No se mueve, no se mueve No se mueve, no se mueve Suétenla, suétenla Suétenla, arriba, arriba, arriba Vamos a ver las mujeres románticas de la noche ¿Dónde están? Mujeres, su grito No se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha Eso, conmigo Vamos ahí, arriba, la salga, arriba Eso Moviendo un cuantito Por aquí, y conmigo ¿Qué es lo que me gusta? Cuando pasamos queridos, tus ojos me iluminaban, de mi cariñoso estuviste. Con mi mente linda, el mar es el luz de mi vida, me llenó de alegría, sentí que el día que me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, soñando que tu eras mío, volviendo en tus manos, y cuando ya me querías. Con mi mente linda, el mar es el luz de mi vida, me llenó de alegría, sentí que el día que me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz de mi vida, me llenó de alegría, sentí que el día que me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz de mi vida, me llenó de alegría, sentí que el día que me ganó. Sentí que el día que me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, soñando que tu eras mío, volviendo en tus manos, y cuando ya me querías. El amor, viviéndose nacido con la luz, soñando que tu eras mío, volviendo en tus manos, y cuando ya me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, soñando que tu eras mío, volviendo en tus manos, y cuando ya me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, y cuando ya me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, y cuando ya me ganó. Hemos estado compartiendo, con esa chica de la linda, con nosotros, y cuando ya me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, y cuando ya me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, y cuando ya me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, y cuando ya me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, y cuando ya me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, y cuando ya me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, y cuando ya me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, y cuando ya me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, y cuando ya me ganó. El amor, viviéndose nacido con la luz, y cuando ya me ganó. Lo van a decir El desentable de perro Lo hacen ustedes El desentable de perro ¡Qué brinda! Les tengo bonito el coro Nos vemos muchísimas gracias Suéltala, 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 suéltala Ahora, ahí están las chicas de Río de la playa La nueva revelación ¡Ven a ti! Gracias a los señores del sonido Los señores del sonido de la que trabajas ¡Ven a ti! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Me sufrí! ¡Uy, pensar en el placer Ese todo el sueño de amor De tener que sufrir De arropar, de arropar Palio de valor De cualquier mundo en sueño ¡Alegría, alegría, 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 ale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!